Me gusta mi vida Me gusta mi vida Me gusta mi vida Me gusta mi vida ¡Hey! Yo de la mancha baila Y el tanto no es que el final ¡Hey! Yo de la mancha baila Ella me alisa la piel, ella convierte mis días en una ilusión de papel. Ella me siente, ella me prende, me encanta la vida de la vida. Ella me prende, ella me prende, ella me prende. ¡Vamos! Esa cosita que me hiciste para mi mente. ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Hey, Tonto! ¡La baila a mi mamón! ¡Señor, seré! ¡La mano! ¡Porque me falta dormir! ¡Hey, Tonto! ¡La baila a mi mamón! ¡Señor, seré! ¡La compañía! ¡La bandejo! Eh, Nat Choque功 e Filny! La baila a mi mamón! Je te estoy en contra de la caata ¡Con todo el ciclo del mapo de Absolutely! ¡Lo saca fácil! ¡Y qué bueno, nada más! ¡Majos, papá! ¡Porque me falta dormir! ¡Oye, pelócano! ¡Ya, Amsú, picherung! ¡Apu Easy! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós con las camillas! ¡Las camillas! ¡Legazo! ¡Dame! ¡Uno, dos, tres! ¡Legazo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Dame! ¡Arriba! ¡Legazo! 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 ¡F文なんか! ¡Legazo! ¡Bien dices! ¡In allahera! ¡In allahera! ¡In allahera! ¡Un aplauso! ¡Du de idiomas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!